Sí, bueno, en el caso de los audios, mira, nuevamente, el señor Santibáñez tiene todo el derecho de decir, bueno, que lo prueben y todo lo demás, ¿no? Yo creo que finalmente se va a probar de que efectivamente, no solamente es su voz, sino es su actitud, ¿no? Tú te puedes imaginar realmente al señor Santibáñez diciendo lo que ha dicho, porque además también los hechos, digamos, le dan credibilidad a esos audios, ¿no? Ok, esa es parte, digamos, del tema. Lo que sí me queda claro, ¿no? Es que en un país como el Perú, una cara como la de Cerrón, que está en todas partes, no se puede ocultar, pues, ¿no? Está claro de que si no lo atrapan es porque hay algún nivel de protección, ¿no? Si no, muchos niveles de protección, ¿no? ¿Concurrir a una persona ciudadana y no a la inteligencia policial, a la Dirección de Arte y Tecnología, no es una humillación para la policía y duplicar el monto de 200.000 soles por la cabeza? Yo creo que lo del monto es simplemente un saludo a la bandera, ¿no? O sea, como te digo, saben hace rato dónde están. No me cabe ninguna duda, ¿no? ¿Para usted quién lo protege? Pero me queda claro que lo protege el gobierno. O sea, exactamente quién, no lo sé, pero cuando la policía, tú lo has visto, cuando la policía quiere agarrar a alguien, no un secuestrador, un delincuente, o sea, gente avesada, que está, digamos, acostumbrada, digamos, a esconderse y todo lo de a vivir al margen de la ley, los agarra en un segundo. Entonces, una persona como el señor Cerrón, que tiene, pues, este, además, el desparpajo de presentarse, de participar en, digamos, en las redes sociales, de dar un mensaje a su partido, etcétera, ¿no lo pueden agarrar? Por favor, gracias.